Estamos aquí en el autódromo Homestead, Miami, probando el nuevo Cadillac ZTS-V, uno de los autos más lujosos, pero también más poderosos que se venden aquí en Estados Unidos, y esto es parte del evento del torneo de golf que se juega en el Doral, la nueva propiedad de Donald Trump aquí en el sur de la Florida, y como parte de las actividades de esta semana, estamos aquí haciendo una serie de pruebas con el Cadillac ZTS-V, el drag racing, la prueba en pista, una prueba de habilidad, así que vamos a disfrutar de un excelente día aquí en Homestead, Miami, Speedway, con Cadillac y el ZTS-V. Tenemos a un piloto profesional delante de nosotros que nos va a estar dando todas las indicaciones, y no solamente va a estar dando indicaciones, va a manejar al ritmo que queramos, así que vamos a ver cuán cerca o cuán lejos vamos a manejar de él dependiendo de nuestra habilidad. All right, here we go, guys. Let's go. All right, so we're going to come out of pit lane. We're going to stay at driver's left as we exit the pits. And now we can rejoin the normal line. So we're going to start from the outside, bring it down to the inside of the apex, and back out to the outside. The critical part here is the eye, so we're looking far ahead of the car. Right now we're looking down to the right, to the bowl there, that apex point. And we're accelerating down the straightaway. And looking far ahead, there's some number boards on the fence. We're going to start slowing down right about that 300 marker, nice hard brake there. Bringing it down to the apex, eyes up to the exit, rolling on the power. And eyes looking through this next corner. All right, head down straight. We're braking right about that 300 marker again. Number six. We're slow into this corner, but we're fast out, coming on to the back of the straight here. We can get the car to the front. We're approaching the bank. We're taking a little nice coast, nice and smooth into here. Eyes looking up through the top left corner of the windshield. We're out that side window all the way around. As we approach turn one, we're going to take a little bit of speed off. Eyes in. Looking towards that blue painted area. Slowing for turn two, bringing it down to that apex. And we're again, slow in this section, but we're going to be fast out, coming on to the straightaway. Faster this time. Nice and slow coming into this tight right-hander. y 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 And again we are taking the speed off right about that 300 cc for the tight air. This time we are a little slow Evan, we are ducking into the infield this time instead of staying up on that banking. Y ya está la prueba de manejo en el nuevo Cadillac CTSB 2013, aquí en el Homestead, Miami International Speedway. Siempre es bueno aprender con los profesionales, por mucho que uno maneje en una pista. Siempre es bueno escuchar las instrucciones y tratar de aprender lo más posible. No es importante ir tan rápido. Seguir la línea más adecuada para correr y ser más eficientes con el auto. ¡Gracias!